mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal buenas tardes tengan todas y todos ustedes aquí en la sala y allá en sus casas hoy es miércoles 26 de mayo son las 19 horas con tres minutos estamos en el palacio nacional en la ciudad de méxico y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre covid 19 la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 hoy vamos a tener como todos los días el informe de actualización sobre el estado que guarda la epidemia en méxico cuando estamos cursando la semana número 19 de descenso de reducción de disminución de atenuación de la epidemia 19 semanas en proceso donde todos los indicadores de la epidemia van a la baja y en general se mantiene una situación de bajo riesgo epidémico al menos en 16 de las 32 entidades federativas y en las restantes existe la condición marcada por el semáforo amarillo o en el caso de quintana roo por el semáforo naranja hemos destacado ya en varias otras ocasiones la situación de quintana roo como una entidad federativa en donde la epidemia si va a la alza y va a una velocidad considerable seguimos con la inquietud de que es muy importante realizar las medidas de restricción de la movilidad para que en el estado de quintana roo particularmente en el municipio de benito juárez donde se encuentra cancún se disminuyan los contagios y ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario